5 estudiantes del Programa de Arquitectura de la Facultad el tercer lugar en el concurso dispositivo táctico post-confinamiento con un trabajo que propone la creación de módulos en espacios públicos para que los venteros ambulantes y trabajadores informales puedan acompañar a sus hijos mientras estos reciben sus clases o realizan sus asignaciones escolares dada la nueva asistencia presencial a clases. El objetivo como tal del dispositivo táctico post-confinamiento era como crear una reactivación de los lugares que estaban muy afectados por el confinamiento, pero no se trataba solamente de una reactivación económica, sino también social y comunitaria, por medio como para devolver la confianza de las personas hacia estos lugares, teniendo siempre en cuenta que debían ser espacios seguros. Nosotros nos enteramos del concurso por las redes sociales del Sesca Bogotá. Los cinco participantes que estuvimos somos de arquitectura y vamos a iniciar el octavo semestre y ya veníamos hacía un tiempo buscando como un concurso así. Esto nos llamó la atención porque estaba organizado por el Estudio Roam y por el Sesca Bogotá. Entonces era como un espacio de los estudiantes para los estudiantes. Y además no era como la mayoría de los concursos que nos dan como los entregables y los objetivos y ya uno se lanza a realizar el proyecto, sino que antes de iniciar esa etapa nos daban una serie de masterclases en las que más o menos podíamos como darnos una idea de qué significaba un dispositivo táctico post-confinamiento. Porque al principio eso sonaba como muy abstracto, entonces con esta serie de arquitectos que fueron aproximadamente cinco masterclases, pudimos darnos una idea de qué era, viendo proyectos de ellos que se habían creado post-confinamiento, pero también antes, y que nos daban una idea de cómo sería esa intervención del espacio público. Además, el Estudio Roam también, pues dividiendo como todos los participantes en grupitos, nos dio unas asesorías donde a medida que íbamos creando y diseñando, ellos nos iban acompañando y como redireccionando los proyectos. Entonces algo que nos recalcaban mucho en todas estas masterclases era que teníamos que elegir una problemática que fuera, pues que tuviera la suficiente potencia para crear el dispositivo como solución y también elegir una localidad en Colombia, en cualquier parte de Colombia, en la cual mostrar cómo se desarrollaría en su totalidad el dispositivo. Otra de las cosas que nos decían es que aunque íbamos a mostrar el dispositivo en una localidad específica, era muy importante la adaptabilidad y la replicabilidad de este. Es decir, que tenía que poder funcionar en distintas partes, tanto de Colombia como de Latinoamérica, que se hayan visto afectadas por la pandemia. Fueron aproximadamente 70 equipos los que concursaron, era máximo 5 participantes como el de nosotros. Pudimos ver proyectos de distintas universidades de Colombia. Dado que varios de los compañeros con los que realizamos el concurso tenían cercanía con maestros o las madres eran maestras de escuela y encontramos que muchos de estos niños, la problemática que tenían era como los padres eran vendedores ambulantes, entonces no tenían como los tiempos para mantenerse en la casa acompañados. Entonces queríamos entrar por el lado como esa posibilidad de que los niños pudieran estudiar acompañados de sus padres, acompañándolos en el sitio de trabajo, ya que pues esto facilitaría como, pues facilitaría a los procedos de educación, ya que pues están acompañados más tiempo y los padres tienen más tiempo para trabajar y poder como suplir las necesidades económicas. Entonces, para resolver como esa problemática que escogimos, hicimos un módulo inicial que se presentaba como una célula que servía para resolver esa problemática específica. Un espacio para que el niño pudiera estar acompañado de su padre al lado del puesto de ventas. Pero después, como de esa célula inicial, experimentamos a partir de la unión de esos módulos que otras posibilidades teníamos para resolver problemas que hayan dejado el confinamiento. Entonces, con la unión de esos módulos planteamos como unos bazares, planteamos unos pequeños escenarios de oratoria o ya unos escenarios más grandes como para la presentación de artistas o de teatreros, ya que el sector cultural también fue una parte de la economía que se vio paralizado. Nosotros elegimos como contexto una plazoleta que queda en la estación San Javier del metro. La elegimos pues digamos que porque cumplía como unos puntos que estábamos buscando que fuera un lugar público de fácil acceso, concurrido para pues como que se diera esa actividad económica y facilitar como el acceso a internet por si los niños en el momento en el que estuvieran estudiando necesitaron pues como como esa conexión al lugar. Pero la idea del proyecto es que este como que se pueda replicar en distintos puntos de la ciudad, por ejemplo de Medellín que era como el contexto que más conocíamos pero también fuera replicable en otras ciudades siempre que como que cumplieran esas condiciones. Una de las cosas que sí nos pedía como el concurso y resolvimos pues claramente era como la materialidad cómo se iba a construir esos módulos. Se daba un reconocimiento a los tres primeros puestos y adicional a esto se hacían cuatro menciones de honor que eran de cuatro categorías equidad urbana análisis de contexto representación y concepto. Nosotros ocupamos el tercer lugar y la premiación para el tercer lugar es una publicación del proyecto en la plataforma ArtDaily también un reconocimiento físico que nos comunicaron que era un trofeo el certificado de participación y reconocimiento y posteriormente va a salir un ejemplar físico de la revista envolvente. El día de la premiación algo pues muy diferente de este concurso es que el medio por el que todos mostramos nuestros proyectos fue por Instagram por nueve posts de Instagram y luego nos comunicaron a todos por YouTube quienes eran los ganadores y lo que dijeron los del Sesca Bogotá y el estudio ROAM acerca de nuestro proyecto y por qué les había llamado la atención es que se valoraba la sencillez compositiva en cuanto a diseño y resolución técnica además de lo que había dicho antes de que era importante que tuviera una replicabilidad a diversos programas y lugares y que el proyecto cumplía con eso.